En las carreras cortas de atletismo, fútbol, baloncesto y deporte en general, la potencia toma una gran relevancia. Cuando hablamos de potencia muscular, relacionamos la fuerza aplicada a un determinado ejercicio y su velocidad de ejecución. Así pues, sería la capacidad de aplicar fuerza con rapidez. La potencia aparece en los gestos deportivos de forma aislada y también en los deportes cíclicos como atletismo, remo o ciclismo. Para entrenarla hay que aumentar la fuerza y perfeccionar la coordinación y la técnica.